Aníbal Barbero ofrece el informe del tiempo. Raúl Álvarez, a quien sumamos a esta mañana de Telediario. Hola, Cococho, buen día. ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estuvo el fin de bien? ¿Lo ha pasado lindo? Con calor también. Divino, divino, divino. Excelente. Y bueno, una jornada hermosa se viene hoy, como tú lo anunciabas. Una amplitud térmica generosa, elevado porcentaje de humedad relativa ambiente. Tengan en cuenta sopes de antigüedad. Pero es para ir guardando datos en un archivo, porque después se nos viene la lluvia y dice dónde salió la hora. Vamos a tener lluvia esta semana, Raúl. ¿Eh? Vamos a tener lluvia esta semana. En algún momento vas a ver. Sí, por supuesto. Típica vez. Típica vez. Bueno, se denominan cirrus filamentosos. Son nubes de hiedo que están a más de 7 mil metros de altura. Y no se preocupe por eso. ¿Para qué quiere ir a tomar frío hoy arriba? No, digo con el calor que hace acá abajo. No llegamos con el aire, Raúl. Bueno, vamos con los datos. A ver, las condiciones para hoy y lo que viene. ¿Cuáles serán las posibilidades de tormentas, Cococho? Sí, 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 sí. Eso lo vamos a ir payaneando, como hacen las chancletas de mi amiga. Bueno, me estoy tirando difonido. A ver, 88% de humedad relativamente, sí, sí, correcto. Con una presión atmosférica de 9,66, 9 topascales, una presión altísima. Los vientos son del sector nor-noreste, apenas 5 kilómetros por hora ahora, en este momento. Son desestimados y no va a haber asedio de vientos fuertes en superficie. ¿Por qué? Porque hay elevado porcentaje de humedad y hay una hermandad en lo que respecta a la humedad relativa y, a su vez, el movimiento de la masa de aire. La masa de aire húmeda le cuesta moverse más. 16 grados de temperatura mínima, 27 o 28 grados de temperatura máxima, va a ser tedioso el día por la humedad. Ustedes saben que el calor con humedad produce sensaciones térmicas superiores. Día martes, 20 grados de mínima, 30, 31 grados de máxima. Lindo para hacer unos largos en los azudes. 20 por 30, parcialmente nublado miércoles, 22 grados de mínima, 34 grados de máxima. Mucho calor. Hasta ahí no va a llover. Pero tenemos algún tipo de dato que nos vienen suministrando en el Servicio Meteorológico Nacional. Y eso va a ocurrir entre jueves y viernes el aporte de un chubasco, un chaparrón. No, no pidamos más, no pidamos más porque estamos comprometidos con la niña. La niña nos corta todas las expectativas de buenas lluvias. Aunque ayer ha llovido generalmente en toda la provincia sur, en todo el sur de la provincia de Córdoba. Ha llovido, ha llovido de manera moderada, pero lo ha hecho por dos o tres horas a manera dispersa. Pero le ha hecho bien por lo menos a la atmósfera para humedecerse y con esto lograr configuraciones tormentosas en el futuro próximo día. Bueno, por lo menos hasta el Día de la Ciudad, hasta el miércoles va a estar lindo, mucho calor. Vamos a ver qué pasa a partir del jueves, si llegan esas lluviecitas. Raúl, abrazo grande. Gracias, Coco. Nos vemos mañana. Bien, che, es un gusto de saludarlo, me gusta. ¿Qué tiene pintado ahí, pido unos labios rojos? Un beso, sí. Un beso. Ay, píjame acá, por favor. Ahí está. Abrazo grande, Raúl. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Coquito. Lo quiero mucho. Venta de repuestos originales, servicio y reparaciones a campo. El mejor asesoramiento para la adquisición de maquinarias. El amigazo de...